¿Puede la culpa ser el causante de ser tan indeciso? ¿Cómo erradicar esa patología, la indecisión, a través de la meditación u otras estrategias? Mira, la culpa... ¿Estamos grabando? Sí. Por supuesto que la culpa te puede afectar al momento de tomar decisiones. Piénsalo por un momento de puro sentido común. Si en el pasado tomé cinco decisiones, y de las cinco decisiones, cuatro generaron caos en mi casa. Y me señalaron, ¡ay, es que tú te tomaste la leche! ¡Pum! Culpa. Y no le dejaste a tus hermanos. ¡Pum! Culpa. ¡Ah, es que tú decidiste gastar ese dinero en eso que decías, pero mira, ahora no tenemos dinero. Por eso es que estamos sufriendo. Míralos, míralos a sufrir. Es tu culpa. ¡Pum! Culpa. ¡Ah, es que como tú no estás estudiando, pues como no estás trayendo dinero a la casa, pues por eso es que estamos como estamos! ¡Pum! Culpa. Si cuatro de las cinco decisiones generaron caos, conflicto en tu casa, la próxima vez que tomes una decisión, vas a estar maquinando mentalmente en... Recuerda que si te equivocas, tus familiares te van a señalar o tú te vas a señalar. Entonces, obviamente eso sabotea el proceso de toma de decisión. ¿Cómo me perdono? Mira, ¿cómo hago ese proceso de verme como inocente? Lo primero que todo es que observa a tu alrededor y cada vez que alguien haga algo terrible, feo, fuerte en tu vida, en tu familia, en tu empresa, donde te muevas a diario, mira a esa persona y repite dos frases. La primera es te amo y la segunda eres inocente. La primera es te amo y la segunda eres inocente. Tú puedes verte a ti como culpable porque puedes ver a otros como culpable. Tú no puedes ver en ti lo que no puedes ver en otros. Entonces, el otro es el vehículo perfecto de sanación. Tu hijo, tu pareja, tu hermano, tu primo, tu abuelo, tu vecino, tu nieto, tu jefe, tu colega y cliente son el vehículo que el universo te ha puesto para que tú sanes los errores de pensamiento. Un error de pensamiento es la culpa. Y sí, es un error. ¿Por qué es un error? Porque de fábrica tú no lo traes. Esa divinidad que habita dentro de ti no se siente culpable por ser divinidad. Entonces, ¿cómo le hago para liberarme de esa culpabilidad al observarme como un ser no divino? Es ver a mi amigo, ver a mi primo, a mi hermano, a mi abuelo, a la otra persona que está haciendo algo terrible por lo que tú normalmente lo culparías y decir eres inocente, te amo. En la cabeza, no lo digas en voz alta porque te pueden meter a un manicomio. Te amo, eres inocente, te amo, eres inocente, te amo, eres inocente, te amo, eres inocente. Si tú no lanzas un juicio de valor contra esa persona, ¿qué crees? Vas a sanar esa parte mental tuya porque recuerda que el otro es una proyección de tu subconsciente. Vivimos en un mundo holográfico, en un mundo tridimensional. ¿Y qué es un holograma? Un holograma, haz de cuenta, es la imagen de la Yoconda de Leonardo da Vinci. ¡Ay, Gus, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama esa? ¿Alguien que abra un momento en el micrófono y que me diga el nombre de la... ¿Vero, cómo se llama? Dale. La Mona Lisa, gracias. Un holograma es tener la Mona Lisa en el cuadro completo y luego es sacar una partecita, toda la esquinita derecha chiquita. El holograma me permite ver toda la imagen contenida en esto chiquito, así sea la parte de la esquina. Entonces, tu mente subconsciente es el holograma, esa muestra chiquita de toda la realidad. Y en esa toda realidad está tu primo, tu abuelo, tu hermano, tu tío que te hace reconocer la culpa, pero que finalmente se parte de ti. Si sanas por medio del otro, sanarás tu mente inconsciente y esa culpa se irá. Algo tan sencillo a nivel pollito como ver a los demás que están haciendo algo terrible y decirles te amo, eres inocente, te ayuda a mirarte a ti con ojos de amor y decirte te amo, eres inocente, no hay que sentir culpa. Segundo ejercicio. Este ejercicio lo propone un curso de milagros, me lo enseñó mi mentor espiritual, Saúl. Y Saúl dice lo siguiente, Saúl dice, el curso de milagros nos invita a que pensemos si yo puedo lastimar a alguien. Piénsalo, si tú eres divinidad y tú fuiste creada a la imagen y semejanza de esta divinidad, entonces el otro también es divinidad. ¿Y tú puedes lastimar a la divinidad? O sea, si tú no le contestas el teléfono a la divinidad, ¿será que la divinidad se pone brava? ¿Y hará show? No, la divinidad no puede ser lastimada. Entonces tú no puedes lastimar a alguien. Pero cuando tú sientes culpabilidad, un ejercicio muy lindo que puedes hacer es cerrar tus ojos y preguntarte cuándo fue la última vez que creí erróneamente haber lastimado a alguien. Entonces piénsalo. Ah, yo creí haber lastimado a mi mamá con el comentario que hice, soy culpable. De ahí viene el sentimiento de culpabilidad. Cuando tú haces un repaso mental y te das cuenta que no pudiste haber lastimado a tu mamá o a tu hermana o a tu socia o a tu prima o a tu hija, porque tu hija, prima, socia, mamá, son inexpunables. Es decir, no se les puede hacer daño porque son la divinidad en sí mismo. Entonces el sentimiento de culpabilidad se cae. Pero es un trabajo que hay que hacer constantemente. Una mente que no está entrenada es una mente para la cual esta verdad puede generar tanto tormento que no la acepte simplemente. No la reciba de agrado, pero cuando lo piensas a profundidad y con una mente serena y con una mente educada, con una mente disciplinada, te das cuenta que es verdad. Tú no puedes lastimar a Dios y tú no puedes ser lastimado. Pero la culpabilidad viene de creer que tú puedes lastimar al Dios, a la divinidad que habita dentro de cada uno de nosotros. Porque si lastimas a esa divinidad, a ese amor que habita dentro de cada uno de nosotros, te estarías lastimando a ti. Pero vuelvo a la idea inicial. No se puede hacerle daño. O sea, no se le puede hacer daño a lo que es inexpunable, a lo que es imposible de atacar. Dos ejercicios puntuales, aplícalos.